Empecemos por ubicar cuál es la realidad de los dominicanos y las dominicanas que estamos aquí en Estados Unidos, pero muy específicamente en la ciudad de Nueva York. Bueno, de acuerdo al reporte sometido recientemente, apenas como hace como tres semanas, por el Centro de Estudios Dominicanos en la Universidad Pública de Nueva York, la comunidad dominicana ha crecido enormemente. No solamente en términos numéricos, pero en términos muy reales, por ejemplo, del nivel de educación que tiene ya, se ha visto un aumento significativo de los jóvenes nuestros que ingresan a la universidad, incluso es el grupo étnico mayor en la Universidad Pública de Nueva York, que nació en Nueva York, que son 27 campos. Se estima que hay más de 22 mil estudiantes dominicanos, de origen dominicano, muchos nacidos aquí ya naturalmente, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y si se toma también la Universidad Pública del Estado, que está a través de todos los condados, la SUNY, que es la estatal, y las privadas, como NYU, Forham, Universidad de Colombia, se estima que hay alrededor de 50 mil estudiantes universitarios de origen dominicano. De manera que esa es la clase media. Entre CUNY y SUNY hay alrededor de 70 mil dominicanos. Entre CUNY, SUNY y la Universidad Privada hay alrededor de 50 mil estudiantes de origen dominicano, que representa la próxima clase media de la Ciudad de Nueva York. Pero si uno toma en cuenta, por ejemplo, el nivel de jóvenes dominicanos que ingresan al Departamento de la Policía, que es el número más alto de cualquier grupo étnico, uno va a una clase de la Academia de la Policía y ve la alta presencia de policías, de cadetes dominicanos, y un gran número de mujeres también. Y si uno toma en cuenta, por ejemplo, a través de ADASA, que es la Asociación de Educadores Dominicanos, el número de profesores, de enfermeras, realmente esa es la próxima clase media de la Ciudad de Nueva York. Pero el estudio también presentado por ese centro de alto calibre, dirigido por la doctora Hernández, enseña el aumento también en los últimos 10 años de los ingresos de la familia dominicana, que aumentó significativamente. Más educación, más ingresos, más solidez, más estabilidad. Y eso se refleja, por ejemplo, en que durante la pandemia las remesas se triplicaron. Y que la economía dominicana hubiera colapsado si no es por el aporte, porque el turismo cerró. Y que realmente los alardes y los elogios que escuchamos de lo que muchos han llamado el milagro dominicano en términos de los aumentos de la economía dominicana, en ningún momento menciona, pero yo creo que es la parte central de la mejoría de la economía dominicana, es el dinero que nosotros mandamos allá. O sea, nunca se habla de eso, se habla de otros factores, pero nunca se habla de los millones de dólares que nosotros regularmente mandamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!